Y bueno, lo que se ve en las cámaras, la persona entró, no había nadie en ese momento, cuando yo llego, ya había sustraído una mochila. Yo en el momento no me di cuenta, me di cuenta después cuando vi que faltaba algo en la vidriera. Y bueno, porque tengo las cámaras de seguridad, ahí lo reconocí, a reconocerle el hecho, ¿no es cierto? Porque la persona sinceramente no la conozco. Pero bueno. Y después la persona, vos lo atendiste como un... Lo atendí porque él después cuando yo me lo encontré en la balanza, él me preguntó por un medicamento, charlamos, le dije que tenía que traer receta médica y se fue. Pero bueno, gracias a las cámaras, sé que otros colegas han pasado por la misma situación con esta persona, hay gente que lo reconoce que frecuentemente va a pedir dinero. Así que bueno, lo publiqué para que por lo menos la gente lo tenga presente y tengan cuidado. Estén atentos. Se dice que es de aquí de la ciudad, pero bueno, por ahí no se lo conoce. No tengo idea. Para mí, yo la primera vez que lo veo no lo conozco a este señor. Sinceramente no sé. Bien. En las cámaras se lleva una mochila, me decís, de tus elementos de ahí, de la parte de la vidriera. Bueno, ¿hiciste la denuncia, Patricia? No, no, no hice la denuncia porque bueno, ya te digo, yo trabajo sola y bueno, es mucho tiempo y no lo puedo hacer. Pero bueno, era para que la gente lo tenga en cuenta y tenga cuidado cuando vean a esta persona. Si bien no se ve muy bien su cara, porque no tenía justo la luz encendida del mostrador, porque la claridad ambiente era suficiente para trabajar, pero bueno, la fisonomía más o menos y la forma de andar se puede ver en el video. Exacto. Pueden dar una pista, pueden dar una pista. Bueno, solo te llevó eso, Patricia, que bueno, que tampoco es poco, ¿no? Porque debe tener su costo. Sí, seguro. Sí, pero bueno, como eso hay gente que me dice que, bueno, habitualmente va a la farmacia, o sea que a lo mejor esta persona habitualmente va llevando de a poquito, así que bueno, para tenerlo en cuenta.